El IBEX 35 y el resto de bolsas del viejo continente han caído este viernes, extendiendo los retrocesos de las últimas jornadas y con el selectivo español perdiendo el soporte clave de los 9.077 puntos. Nuestro índice ha vivido una semana que ha ido de más a menos, con subidas del 0,59% el lunes y del 0,12% el martes y caídas más abultadas el miércoles y el jueves. En el acumulado semanal, contando lo que ha hecho hoy, el IBEX se deja alrededor de un 2%. Todo esto en una semana marcada por la guerra en Oriente Medio, por el repunte de los bonos, con el bono estadounidense a 10 años alcanzando el 5% este viernes, los comentarios ambiguos del presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, y el comienzo de la temporada de resultados en España con las cifras de Bank Inter. La semana que viene se espera una aluvión de resultados trimestrales en nuestro país, entre los que destacan los de las principales entidades bancarias. Además, en el plano macroeconómico, Japón ha publicado hoy el IPC de septiembre, que se moderó al 3%. Es el 18º mes consecutivo que queda por encima del objetivo del 2% fijado por el Banco Nippon.